Y es una canción de una estrella muy grande que ya no está entre nosotros y él nos pidió por favor que hiciéramos una versión del hoy tengo ganas de ti Miguel Gallardo que está ahí arriba, un aplauso para él enorme y la cantamos así como lo sentimos ¡Vamos allá! Sin decirme adiós, yo te arrepentí Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y ya te sientas feliz solamente conmigo Hoy tengo ganas de ti 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 Tienes saber que ganas de ti Hoy busco el retoche El sonido de tu broja Y yo me descendo para llenarme de ti Llenarme de ti A ver Llenarme de ti Quiero en tus manos abiertas buscar mi camino Y ya te sientas feliz solamente conmigo 이 Hoy tengo ganas de ti Hoy tengo ganas de ti Quiero apagar en tus labios la fecha mienta Y de subir, pero juntos en la mañana Hoy tengo ganas de a ti 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 Quiero tus brazos abiertos buscar mi camino Y que me sea una mujer solo más de contigo Hoy tengo ganas de a ti Hoy tengo ganas de a ti Es que te digan esto Que hoy tengo ganas de a ti Pero no solo un día Todos los días de tu vida Lo más importante de la vida es el amor El cariño y el respeto Familia, tu gente, tu público Y esta canción de verdad nos llega Nos llega muy adentro Porque es una gran canción La verdad es que sí Que siempre es muy bonito que te digan esa frase Porque además todos la necesitamos En un momento de nuestras vidas Pero viene ahora una canción también Bueno, pues que dice amigo mío Y que es muy especial Yo sé para gente que ha venido a vernos esta noche aquí Para amigos que han venido a vernos Y siempre le decimos lo mismo, ¿no? Se la dedicamos de una manera especial Porque sé que les gusta mucho Pero también a todos ustedes Pues habla de la gente que ama y que quiere Sin importar el sexo Sin importar qué es lo que te gusta Sino lo que sientes Y el amor Qué es lo bonito Así que, amigo mío Para todos Y para vosotros ya sabéis Pedro, Javi, para vosotros Amigo mío Amigo mío Contigo he compartido Toda mi niñez Amigo mío Crecimos y luchamos A la misma vez A la misma vez Amigo mío Si algo era tuyo Era de los dos Amigo mío Mi vida la conoces Casi como yo Casi como yo Siempre te encontré En los momentos duros Siempre te encontré Y en la corazón Sentí tu compañía Ayudándome Ayudándome Fuiste para mí También con un hermano En la adversidad Siempre te encontré Sin nada cambió, amigo Siempre te encontraré Siempre te encontraré Amigo mío Amigo mío Te da vergüenza Hablarme De tu intimidad Amigo mío Y te ves que alza Venda Mierdas mi amistad Mierdas mi amistad Amigo mío Yo ya sé que disimularé Hasta enloquecer Para disfrutar Delante de la gente Tu amor hacia mí Tu amor hacia él Yo te escucharé Yo te escucharé No te vas a oírte Me vas a reír Yo te encantaré Aunque tenga un camino Diferente a ti Diferente a ti Tienes mi amistad No sientas miedo, amigo Nada va a cambiar Te respetaré Te respetaré Tu vida es solo tuya Y de nadie más Te respetaré Te respetaré Amigo mío Amigo mío Amigo mío Amigo mío Amigo mío Muchas gracias Bueno, a mí ya Se me han caído los dos pendientes Ya solo falta que se me caiga el vestido Como se me caiga el vestido Mala cosa Te digo una cosa, Antonio Al paso que vas a... Te digo que lo tienes un poco... No, no, no Lo mío parece que se va a caer Pero no se cae Bueno, caiga Muy bien Mejor que no se caiga Aparte de que estoy en Alcorcón Por supuesto Que es mi barrio Está mi hijo Se la quiero dedicar esta canción Porque sé que le gusta Y está mi nuera por ahí también Y nunca vienen a vernos Entonces se la quiero dedicar a mi Borja Un aplauso para mi Borja Y para todos Y para Rui Y para todos Y para mi nuera Pues sí La canción Antonia Que es la nueva Que es el nuevo single Que estamos, bueno Promocionando ahora Y que se llama Pegadito Y que de verdad Que tiene mucha... Mucha guasa Tiene mucha caña De verdad Escucharla A mi amor Cuando apuntaste a mi corazón A mi amor ¿Ves cómo se va encendiendo el fuego? ¿Ves cómo se va encendiendo el fuego? ¿Ves cómo se va encendiendo el fuego? Sí, 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 sí Esa boquita es para mí Te deseo Sí, 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 sí Ese hombre es para mí Yo lo quiero Sí, 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 sí Ese cuerpo es para mí Como el fuego Sí, sí, baila así Pegadito, pegadito, pegadito Así, amor Agárrame con fuerza Ay, amor Hoy déjame tomar las riendas Ay, amor Solo en tus manos no me traigo Bésame Con tus caricias vivo y marro Baila 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 Hay pegadito a mí Sí, 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 sí Esa boquita es para ti Te deseo Sí, 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 sí Ese hombre es para mí Yo lo quiero Sí, 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 sí Ese cuerpo es para mí Como el fuego Sí, sí, baila así Báilame pero siéntame Ay, corazón Ay, corazón Sedúceme despacio Como dulce de sabor Baila, baila 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 Azúcar Moreno Muchas gracias Ahora viene una canción, Encarla ¿Cuál, a ver? Que para nosotros es muy importante ¿Ah, sí? Pues yo creo que eso es todo importante Bueno, todas, sí Pero esta Esta marcó un poco nuestra Nuestra vida profesional Con ella Representamos al Festival de Eurovisión Bueno, yo creo que no, Antonio Sí, sí 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 Porque Esta canción yo sé que la gente La va a cantar Ah Y la va a bailar Nosotras nos vamos a callar En un momentito Y la cantáis ustedes, ¿vale? Vale Que suene, que suene A ver si ya sabéis, ¿eh? Pues venga, vamos con ella Venga, a ver Ya, tania Como dice mi azúcar en a rosa La luna me empujó y me debo hasta aquí Me debo de lavar, me dio pa' irme a mí Y aunque en mi pecho abrió y me abrazó la piel Me supo dulce como amor a caer Y aunque en mi pecho abrió y me abrazó la piel Y aunque en mi pecho abrió y me abrazó la piel Y aunque en mi pecho abrió y me abrazó la piel Y aunque en mi pecho abrió y me abrazó la piel Y así nos vamos con esa energía buena Vamos a cantar primero esta canción por supuesto Que siempre es el mensaje positivo que tienes que tener en una canción Y bueno, así de verdad os pedimos que toquéis un poquito más las palmas Y la cantéis con nosotros, ¿vale? Venga, vamos Arriba esa mano, un dedo Si no quieres aguantar y te quieres liberar una frase te diré ¿Dónde se vive? ¿Dónde se vive? Si no quieres descubrir y te quedas divertida escúchame bien ¿Dónde se vive? A ver cómo sigue, venga Ahora A ver cómo sigue, a ver, vas Solo se vive Quítate la depresión que te roba Suelta toda la pasión que te roba Solo se vive una vez Si no te importa que ni a mí te quiere con tu mamá Cuéntalo bien Solo se vive una vez Solo se vive Si te quiere la maldad No te dejes convencer Solo se vive una vez Si te quiere la maldad No te dejes convencer Ojalá tomes Jockey, silenci artık No te dejes convencer Si te quiere la maldad Dale con campaign ¿Por qué no te oír Éxandelo bien write Quítate la depresión la presión de la lomba, suéltate la lomba, suéltate la lomba, suéltate la lomba, solo te viven de una vez. Vamos, 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 te viven de una vez. Escazúca de esta noche, vamos. Si te importa que miras, si te quieren con yo la respuesta, lo vienes acá. Solo te viven de una vez. Si te quieren con yo la respuesta, no te dejes de hacer, solo te viven. Solo te viven de una vez. Vamos, vamos, vamos. Que se acaba, que se acaba. Venga. La última vez. Venga. Si se acaba, dale más al corazón de caramba, dale un poco más y no me caramba, solo se vive una vez. Solo se vive. Quítate la represión, que caramba, suelta que la mamá, que caramba, solo se vive una vez Dice Solo se vive una vez, suelta que la mamá, suelta que la mamá, que caramba, solo se vive una vez Solo se vive más Quítate la represión, que caramba, suelta que la mamá, que caramba, solo se vive una vez Somos sexista Vamos a todos 1, 2, 3 ¡Bravo! Muchísimas gracias de corazón Ha sido una noche preciosa para nosotras Gracias por tanto cariño Pero queremos hacer esta noche algo especial Porque siempre que estamos cerca de la familia Siempre nos gusta juntarnos en el escenario Primero porque los admiramos Y a mi hermana Sara también, que también la admiramos Que es una divina Queremos que salgan toda la familia Un poquito aquí, una cosa improvisada Un poquito de arte de gitaneo ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale! Bueno, está claro que salen los chunguitos Y se arma la revolución Pero aquí son auténticos, aquí son totales ¡Claro que sí! ¡Ale, ale, ale! Entonces, ¿saben lo que hay que hacer? ¡Quítalo, quítalo, quítalo! ¡Vámonos! ¡Ey, ey, ey! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Franmas TV Alcorcón Madrid Hernán Colucho, locutor argentino En Youtube, H. Colucho Alcorcón, Madrid Franmas, Televisión, arroba Franmas TV